Hola hermana y hermano en Cristo, hola joven, hola persona que le ha llegado este vídeo, simplemente quería decirte que es este año, es este año para qué, para eso que tanto has estado esperando, tú que has sido burlado, tú que has sido ninguneado, tú que te han apedrado y han dicho tantas cosas de ti, Dios ha visto todas tus lágrimas, Dios ha visto todas tus dificultades, Dios te ha visto como tú te arrodillabas cuando pensabas que no podrías llegar más lejos. Dios vio como tú preferiste y lo pusiste a él en primer lugar que a las voces exteriores, que a las noticias, que a las preocupaciones, Dios vio como tú a pesar de sentir que tu alma se rompía, tú dijiste padre, sé que en tus manos estoy bien, sé que en tus manos todo está perfecto, Dios lo vio, así que sí, es este año, ¿por qué? porque todavía nos queda, por favor no dejes que entre el espíritu de doble ánimo, porque eso nos quiere atacar, la confusión mental, el espíritu de doble ánimo, el espíritu de dudas, nos quiere atacar, así que cuando te vengan esos espíritus de no voy a poder, estoy llegando tarde, es que ya se me fue el tren, es que no, dile cállate porque a mí Dios me dijo que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece y lo puse en primer lugar y él será el primero y el último, entonces él tiene el control y su voluntad es perfecta, así que Dios te tiene en sus manos, hermanos, hermana, hermano, en Cristo Dios te tiene en sus manos, Dios está, es que Dios ya lo sabía todo y lo tenía preparado desde el principio, solamente está esperando a que tú aprendas y esta es la, una de las razones más grandes para que tú aprendas es que cuando entra el espíritu de dudas, tú lo tires fuera y engrandezcas el nombre de Jesús y empieces a alabarlo y empieces a bailar y empieces a regocijarte sintiendo y agradeciendo porque Dios ya lo tiene todo hecho y todo es perfecto y estás a punto de verlo, estás a punto de abrazar esa cosa que tanto esperas, Dios, ha llegado el momento, créelo, si es que crees en Dios, créelo de verdad, con toda tu alma, con todo tu corazón, créelo, porque el enemigo lo que quiere es meterte eso, para que no creas, por eso cuando está a punto de llegar, está a punto de brillar, ves como todo se desmorona, ves como todo está oscuro, el enemigo está como, vamos a ver como llora, eso es lo que quiere, que llores, que te sientes, que no tengas ganas de nada, que te paralices, que no sigas, que ni ores, quiere hacer que dejes de creer en Dios, que empieces a dudar, pero no, tú ponte a bailar, pon tu canción cristiana más movidita, más favorita y demuéstrales y dices, tú quieres verme llorando, pues ahora me verás bailando y alabando a Dios y regocijándome y dando gracias, 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 Abba, Padre, Santo, 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 Todo Poderoso, porque no es solamente poderoso, es Todo Poderoso, de verdad, estás a punto de verlo, ¿lo crees? Nos vemos.